Otro error que cometen muchos atletas es que mueven los brazos muy rápidos y no rotan su cuerpo. Recuerda que cuando haces esto estás gastando más energía. La idea es rotar tu cuerpo, llevar tu brazada completamente al frente, rotar tus caderas para agarrar más agua. De esta manera estás deslizando más y estás gastando menos energía. Entonces la idea no se trata de hacer brazadas cortitas y agarrando poquita agua. La idea es hacer una buena brazada para gastar menos energía.